y muy buenas compañeros qué tal bienvenido a un nuevo capítulo de la serie de let's play del nier automata estamos aquí donde habíamos dejado el capítulo 6 nos hemos subido aquí a la terraza del padre maestro este como se llame que está hecho yo a todo un cinturón negro miras qué pintas trae el nota os digo que estoy regrabando el capítulo porque le eché un vistazo antes de subirla a youtube y estaba roto no sé qué pasa si me rompen ahora los vídeos cada dos por tres esto es una es un calvario tío primero uno desde el horizon que estoy grabando ahora este os digo que ahora mismo tengo grabado nueve capítulos o sea este sería el 7 y tengo dos capítulos más y cuando iba a subirlo este hoy me he dado cuenta de que lo tengo que repetir pues se me oye bien pero el juego se ve como el objeto como el objeto no lo siguiente y nada he estado muchísimo rato viendo el vídeo porque aunque se viera mal más o menos yo veía lo que iba haciendo me he hecho mi croquis de todo lo que he hecho iremos mirando la libretita ya ves que estaba haciendo para mirar de no hacer nada que ya haya hecho o de no dejarme nada para que lo veáis todo vale empezaremos empezamos el vídeo con el combate contra el tío este que al final desisto porque a ver desisto porque es fortísimo me gasto todos los curativos y me gana ya veis que el nivel 40 no le quitamos casi nada el chisme este le quita 2 el único que le hace daño es el cañonazo ese y por cierto descubrí en este capítulo cómo se marcaba a los enemigos que no lo sabía que no es difícil es fuerte que es diferente pero no es difícil lo que pasa es que esto es un combate muy largo ya lo veis lo que le quitamos y él te quita mogollón de vida no lo voy a matar os lo dejéis para el final del vídeo lo mataremos al final del vídeo simplemente para que veáis para que os imagináis lo que sufrí estuve media hora peleando con él al principio del vídeo mira de un toque mira lo que me ha quitado y aquí todavía no había descubierto cómo se marcaba las cosas de canuta mira he descubierto muchas cosas que descubrí luego como veis que me voy curando un puntito que me va saliendo uno 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 eso es por unas habilidades que me he equipado veis 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 más uno más uno más uno ahí todo el rato se va curando después de seis segundos de no recibir daños se empieza a curar con la pequeña curación esa le podría ganar yo creo que le podría ganar pero no no quiero porque si no me va a salir el vídeo como me salió ya está bien yo creo que ya va sin duda de que nos dejemos matar venga venga mátame cuadrapele vale ya está fuera no me mata porque es entrenamiento no deja mi cadáver esto de la curación esta que estoy usando que me ponen más uno ese ya lo veréis más adelante que en otro vídeo lo explico vale aquí es que como no había descubierto pero como ya ahora lo sé pues me lo he puesto para que sea más fácil ya que todo esto va a ser repetido aquí me dejó sin vida y tuve que ir al campamento a curarme con urgencia esta hombre no lo marque ya que vámonos para el campamento y por cierto estaba grabando el mismo día de lo del repartidor y al final no me vino llamé a las tantas ya y me dice que no me venía el hijo de puta hasta el lunes hoy es sábado hoy es sábado y esto fue ayer viernes hasta el lunes no me lo trae el paquete del cabrón hijo de perra lo grave es que el almacén el puto almacén de DHL está a 5 minutos en vehículo de mi casa o sea que qué coño que te cuesta traerme el puto paquete antes de plegar si tienes que ir al almacén o al principio de la ruta si estoy a 5 minutos por qué no me lo traes subnormal qué hijos de puta que son bueno es lo que hay mira me dan ganas el lunes como no me traiga el paquete se van a enterar ya los puse a finos por teléfono ayer venga vámonos vamos dejando ya de rollo y vámonos al campamento modo mapa campamento de la resistencia venga mira como me voy curando esto es una delicia tío mirad como se quedó todo tras el combate de los goliaths eh sólo ostia 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 jeste eh 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 pero bueno Lo he mandado al quinto coño, tío ¿Cómo quedó todo? ¿Aquí qué hay? Ah, sí, aquí me encontraba también esta misión Que también También la acepté También la acepté en el vídeo Vale, déjame que la tacho de la libreta Un momento Vale Cojonudo ¿Qué nivel se gastan ahora los enemigos? Ha subido de nivel el fuego, eh Madre mía, cómo se la gastan ahora los enemigos, chacho Diosанию az оказ Rights Qu肉 Qua Más Quo Qu예요 Quien QuPER Qué Qu nervous aquí había otra misión que la falle esto es una carrera y la hice una vez y me gano pero bueno ya la haremos luego primero vamos a lo que vamos vamos al campamento que está cerca aquí tuve que venir dormir para recuperar salud comprar pociones de lo mal que me había dejado el maestro ese que me lo gasté todo venga estupenda bueno deciros que tuve que menos mal que el juego tener tres ranuras de guardado y aún así tuve que hacer un cacho del capítulo 5 otra vez no del 6 del 6 pero este el 7 vale venimos al campamento vinimos al campamento cogimos esto esta misión y y y y y y y y Me muestra tres fotos, como veis, en este capítulo conseguimos una de las tres fotos. Y ahora lo que no estoy seguro, lo voy a enseñar y si lo veis en el capítulo 7, en el 8 o en el 9, ya sabéis por qué, porque no estoy seguro si la hice o no, o sea que a lo mejor lo veis doble, pero bueno, no es nada, es una tontería. A lo mejor lo hice antes, tampoco estoy seguro. Y es que no, no le entregué la misión. Bueno, se la podría entregar ahora, pero lo que pasa es que ya lo tengo grabado en el capítulo 8, creo que no le entregué la misión, porque la caja de música la encontremos, ¿no? Entrega la caja de música oxidada a la directora, sí, ya la tengo. Pues no, esto, como ya lo tengo grabado y saldrá en el capítulo 8, no se la voy a entregar. Vamos a ceñirnos a lo que hice, a la grabación que se me ha roto. Vale. Pues ahora sí, ahora me fui de aquí, pero voy a aprovechar porque veo que en el capítulo mejore las armas. Pues vamos a mejorar las armas ya, ya que podemos. Por cierto, vi que había aquí un tío nuevo, y dije, hostia, esta churri que se ha echado novio o qué, que no dice, no dice gran cosa, no es misión ni es nada. Simplemente te dice lo mismo que te decía ella, te da información. Eh, información de estas cosas. Y ahora ya me fui de aquí. Sí, ya me fui de aquí. Tacho la foto, voy a tachar la carrera, porque la vamos a hacer ahora, y la voy a perder porque la perdí, ¿vale? La voy a perder porque la perdí. No, 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 no me fui de aquí. La perdí por una cagada, porque me caí de un sitio y además que las carreras no me gustan y no la quise repetir, la dejé para más adelante Oye, que rápido el cabrón, pues me ha ganado igualmente, pero bueno, me caí ahí abajo, me caí abajo, igualmente me gana, seré hijoputa Venga, no pasa nada Vale, y ahora me fui a hacer volador y hachas, tengo aquí del hombre de la misión de los chips Desaparición de la resistencia, esto no sé yo si, hostia, ahora Hostia, tío, esto lo acepté Pues no estoy seguro Mierda Es que es un rollo, tío, sí, tengo muchas cosas a apuntar, pero en el vídeo se puede pasar algo Además que es que se veía mal Se veía mal Mira, lo cogeré y ya veré A ver Ubicación actual, destino actual La pareja errante, eso no Destinación de la pirada, no Aquí, hice esto Hicimos estas cosas Mierda, no me tenía que haber estirado Mierda, no me tenía que haber estirado Mierda, que cagada Hey, dije que me iba a mejorar la arma No lo he hecho No da igual No la arma, me parece que solo me meje un arma o dos No, no más Este aquí está en 2B Se va a caer Leche Se va a caer Joder, con los bichos Esto no lo hice Este cofre no lo cogí, a ver si es una chorra Vale, vale, es una chorra Menos mal Me viene aquí Con estos tíos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Madre mía, lo que quitan los cabrones estos. Toma, lo que quita, como que me ha matado, será hijo de perra. Lo que quita, digo, lo que quita, me cago en su puta madre. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver que era eso de no sé qué. La petición de la directora. No, es que no hay nada. ¿Y qué me salía antes de no sé qué? La petición de la directora. Y aquí me sale no sé qué. Desaparición de la resistencia. Desaparición de la resistencia. ¿Qué coño es eso? ¿Eso será lo de la directora? No, no lo haría entonces esto aquí. Ya que estamos vamos a mejorar la arma, así que vamos flojete. Pues solo podríamos mejorar esta. Bueno, pues la mejoramos. No, mejor que nada. Hay un artesano capaz de forjar las armas a nivel 4. Este ya no puede más. A ver mi cuerpo. Vamos por mi cuerpo. Vamos a ver. ¿Qué coño es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué viajes más pegados! Los enemigos han subido de nivel y se nota mucho Venga, fuera Mira los enemigos que hay más raros A ver, estos eran fuertes No me las quiero jugar Mira los enemigos que hay más raros Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso. ¡Los patas de pollo! Tienen patas de pollo Los bichos estos Vale Y los otros me parece que estaban aquí Los otros chips Y los otros me parece que estaban aquí ¿Quién es eso? Ya el bicho se caja a los pies ¡Suscríbete! ¡El bicho de 10! ¡Suscríbete! Mierda, me he caído Ya vendrán Se va, se va, pero ¿por qué te vas, cabrón? Venga, el otro chilo tiene este, estupendo Hicimos a estos dos, queda otra Que ya daremos más adelante En el mismo capítulo, pero más adelante Ahora nos fuimos a ver no sé qué Como un desfile o algo así A ver si lo encuentro, si me sé situado Creo que es aquí Ese era el de las carreras, que yo no lo desafié en el capítulo este ¡Gracias! ¡Gracias! Son fortísimos los bichos ahora Sí, intenté hacer esta misión, pero era muy difícil Era muy difícil No difícil, no difícil por los monstruos, difícil Porque ya veréis por qué Decidí hacerla más adelante Ahora, aunque vea que pueda, no la voy a hacer ¿Vale? Es el payaso del amor La felicidad ¡Gracias! 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 Para hacer un desfile lo que estáis leyendo pero los monstruos son fuertes a ver, podemos ponerlos pero es que no vienen a atacarnos a nosotros vienen a atacarlos a a los desfiles a todos estos y los crujes en vivo ya lo veis, es nivel 35 son los bichos, ni más ni menos 35, 34 me sacan más del doble de niveles tute 4 ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar que mueren los bichos, no yo, cabrón Vale, ya están muertos Vamos a matarlo así Siempre he llamado dinero Y cosas útiles Vale, ya está Vale, y bueno Y no conseguimos salvarlo O sea que ya está bien Ha salido como tenía que salir Más adelante ya lo salvaremos Cuando lo tengamos más nivel Esto me gusta El tipo arrago este Con una foto Lástima que sale Eso encima de la cabeza del 9S Mira, parece que si ando No sale Vale, pues le haremos la foto así Vale, venga Vámonos Vamos a dejarlo de rollo Y ahora Me fui al parque de atracciones A buscar la foto Vamos a dejarlo de rollo Vámonos al parque de atracciones A ver Vale A ver A ver A ti como te tengo puesto En hostil o O qué Pero Míralo Ahora que quiero Ahora que quiero Ahora que quiero Desgraciado ¿Será hijo de perra? ¿Lo habéis visto? Ahora que quiero darle a esto Pasaba de mi cara Ahí tengo una misión ¿Eso qué es, tío? ¿Será lo del desfile? Ah, esto es lo del desfile Vale, vale Que la veo demasiado cerca Vale Y ahora usted me da una misión Que está muy chula Pero que Yo que sé Si estaba bugueada O O qué Vamos a ver Tarjeta de sello Coleccionismo de sello Tenemos que buscar sello Que chulo, eh Es una chulada Esto, tío Primero estaba en una bolita De esta Si no recuerdo mal Para mí que sí Que lo consiguieron Una bola No le va a tocar la polla Ahora el primer sello Tío No me jodas Es algo facilísimo Ah, me parece que era esta Mira Un sello Uno de diez Este es el fácil Por lo encontré Todos menos uno Es que te va a dar un chéye no te la monto este te daba otro sello yo pensaba que se iba a pelear conmigo por lo que está diciendo pero no, me he dado un sello me está enfadado el pobre hombre aquí me parece que no había nada esto era para ir a la aldea si, esto es para ir a la aldea vámonos mira, la foto esta es la foto vale este me daba otro sello aquí dentro hay dos sello y uno no fui capaz de encontrarlo y esto no lo había visto no había hecho fallo en eso ni en que, ni en esto tampoco onda bueno, es que eso no era nada no sirve de nada subirse ahí o si bueno, con este sello me volví loco esta puerta y esta puerta pues me parece que he encontrado el sello no lo encontré en el siguiente pues lo de los sellos si lo voy a hacer ya lo haré yo antes de grabar el capítulo 10 creo que es ya lo haré vale lo primero voy a montar así en este capítulo será el de los sellos que mucha gente no sabrá dónde está algún sello o eso creer le pasará como a mí en este por ejemplo y queda como guía de sello así queda bien el capítulo aquí vamos a ver una obra de Romeo y Julieta versión robot bastante entretenida la verdad oh no 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 duro no 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 sí eh no no No. ¡Gracias! Bueno, ya estáis viendo como han acabado las obras de Romeo y Julieta. Y the winner is Julieta. Mientras que estaba esto, se iba a por un Red Bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Estupendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Que bien, que bien, que bien! Lo de la puerta esa que acabo de encontrar. Me parece que me va a llevar al sello que me queda. Vale, ahora este me da el sello. ¡Estupendo! Y estos que están... El público del espectador. ¡Ah, Julieta, Julieta! Solo de pensar en vos, mi corazón se altera y se confunde. ¡Tengo ganas de darte un cimbrelazo! ¡Julieta! Esta obra no tiene ningún sentido. Vale, esta es la misma, si. Ahora no nos queda ninguno. Vale. Estupendo. El sello lo voy a dejar para el último, si es el sello, que no lo sé. Solo sé que... ¡Mierda! ¿Y cómo no me di cuenta yo de esto, tío? Os lo juro que estuve una hora buscando los putos sellos. A ver, los encontré fáciles. Los encontré fácilmente. Menos... Menos este, que es que no lo encontré. El resto no me costó mucho, la verdad. Pero yo me estaba cagando ya en la puta y... Y en la madre de... De todo el mundo. Estaba cagando en los creadores, en todo. Bueno, los que ya me conocéis ya sabéis como soy. Que me gusta siempre cargar el mento. Pensando que era un bug que estaba bugueado. ¿Vale? Más que nada, porque mirad dónde está... Dónde está el sello. Que aparecía aquí. Aquí está el teatro. Y... No veía yo cómo llegar, ¿no? Dice, pero si aquí ya no hay nada más que explorar. Vale. ¿Este qué le pasa a este? Este nada, ¿no? Por aquí no había un vendedor de armas. Ah, míralo. Un vendedor de armas. No, una tienda. No sé ni lo que vende. Hostia puta. Que vende... Materiales, tío. Tintes. Tintes. Vende materiales. Esto no lo... Joder. No me lo esperaba. De todas formas no... No le voy a comprar nada. Tintes. A ver... Aquí había otro sello. Este de aquí me parece. Vale. Estupendísimo. Estupendísimo. Sí señor. Sí señor. Me ha tirado por ahí. No me tenía que vestir. Vale, este te daba otro sello Estupendo Es que había otro No me acuerdo de este ¿Quién me daba este sello? ¿Quién me daba este sello? No me acuerdo Si lo hice ayer A ver si era un objeto Podría ser que sea un objeto No se Este no Este tampoco Son guapísimos los robotes Estos tirando confeti Ahí No sé si es que sea eso Si mira, esto era Vale 8 de 10 Nos quedan 2 No sé si es que sea un objeto ¿Quién meetor? ¿Quién es a la cabeza? Pero si en realidad No hay un objeto Que se puede decir No hay un objeto No hay un objeto no me acuerdo si era este el que me lo daba o si era otro no, no sé no, este no es no me acuerdo mucho de este sillo tampoco a ver si era algo de esto vale, pues veis que está ahí el último sello está ahí marcado, ¿lo veis? ahí pues yo volviéndome loco, subiéndome aquí al tío vivo al tío vivo, a la montaña rusa qué pasada, tío, qué pasadón de foto, tío ah, etcétera ¡Suscríbete! ¿Habéis visto la moneda esa donde estaba? Pues ahí se me quedó puesto un objeto y iba siguiendo la montaña rusa y se había quedado el objeto aquí enfrente pero no podía cogerlo porque estaba justo delante del carrito de la montaña rusa y yo pensando que era el sello y que se había bugueado, que se había bugueado, todo cabreado me cagué los muertos de todo el mundo, la virgen y venga a subirme a la montaña rusa y una vez y otra porque te puedes subir más veces, te puedes subir todas las veces que quieras que precioso tío, esto es precioso un momento mágico, no tiene otro nombre ¡Suscríbete! 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 Hay la moneda que está delante del carrito Pues se quedó así en el objeto Claro, el objeto no desaparece Como la moneda ¿Qué pasa? ¿Dónde es foto? Y cuando se paraba el carrito Pues se quedaba ahí el objeto Y yo todo rayado, todo chinado, perdido Y ahora vamos a ir a ver si eso es Lo que yo creo que es Ahora para que no sea el sello Como no sea el sello me corto el cuello No importa donde se sale Está por aquí, ¿no? ¿Cómo coño salgo de aquí? Yo no me acuerdo Por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Por cojones Putos cofres estos, tío Todavía en el capítulo 10 que tengo que grabar Todavía no sé cómo se abren los cofres Había un objeto ahí Pero da igual Paso de él Vamos Es que mirad Donde brilla el sello ¿Lo veis? Brilla aquí dentro Brilla aquí dentro Brilla por aquí dentro Yo pensaba que estaba aquí Y no sabía Me cagaban todo Yo decía Pero ¿cómo mierda se coge? Pensaba que era o aquí O en la montaña rusa Incluso llegué a pensar Que podría Subirme a ese balcón Y cabría algo Yo que sé Que no se puede ¿Vale? No se puede subir al balcón Es que mirad Resulta que hay un pasillo aquí Tío Hostia ¿Dónde me lleva esto? Si que está bajando O subiendo esto ¿No? Mirar el de cobre Esto es nuevo Vamos a jugar ¿Es malo? Sí Hostia Que vomita Hostia Que son como zombies Tío Me cago en la madre Que los parieron Que duro son Que duro son Dímige Tí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 pensaba que me daría algún arma también o algo, pero bueno, no está tan mal el premio. Vale, los hay ya fuera. Venga, vámonos. El capítulo fue largo. Ahora nos fuimos a la aldea de las máquinas. No recuerdo mal. A ver, la libreta. Sí, vale. Creo que era por aquí. La aldea de las máquinas. Sí. Efectivamente. Eso me da igual lo que sea. Joder. Venga, va. Al inventor este loco que encontramos por el camino le doy dinero que no le voy a dar. No le voy a dar paso de su cara. Eso me da igual lo que sea. Vámonos. Pero eso me da igual también. Venga. La aldea de las máquinas. A ver, vamos a ver el de la tienda. Vale, este no mejora a nivel 4 tampoco. Este no es. Espero que el hombre del bosque también esté a salvo. ¿Quién es el hombre del bosque? Precisamente ahora voy por cierto bosque. No sé a quién se refiere. Pues a ver qué vende. Eso de que me va subiendo la vida. Eso es un chip de estos que tengo equipado. No os digo aquí cómo se equipan ni nada de eso porque ya os lo explico más adelante. Cuando me di cuenta, de verdad. Vaya. Aquí es que como yo ya lo sabía porque esto es regrabado porque se rompió el vídeo. Y he tenido que volver a jugar. Pues ya sé. Por eso me he equipado. Para que me facilite un poco. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pues es un chip de estos. Venga. Aquí hicimos poquita cosa, la verdad. Aquí vinimos a ver al Jean Paul ese. A entregarle el fósil que nos dio la chica aquella del desierto. Está aquí. Que mira, que nos han cambiado la visión, tío, de la cámara. Vale. Jean Paul ya lo puedo tachar. Fuera. Estupendo. Estupendo. Pues ya nos podemos largar de aquí. Gado, B. Baja. Joder, pero ¿por qué lo bajas? Hostia puta. A veces esto falla un montón, tío. Mira, ahora lo ha dado por saltar. Venga ya, hombre. ¿Pero qué haces? Venga. Nada más podemos pirar de aquí. Y ahora aquí nos dan otra misión. ¿Dónde está? Aquí. Máquina madre. Vale. Otro tacho. Venga. Y ya nos podemos largar de aquí. Y aquí me dio por ir a investigar un paisaje que molaba. Que era el puente ese. Vale. Vale. Y aquí me quieres ver. Vale. Maté a ese robot grande que hay ahí Anda, lo deje de aquí ¡Suscríbete al canal! Aquí hemos explorado un poquito Pero vimos que no podíamos hacer nada Por el momento O sea, voy a coger algún objeto que había Más adelante sí podremos venir aquí Precisamente me parece que en el siguiente capítulo Que ya nos dejan entrar ahí En el siguiente o en el otro, ahora no me acuerdo Vale A ver si hay algo, no me acuerdo ¿Sería un cofre o...? Mira, hay un cofre ahí Me sonaba Vale Ahora fuimos al campamento A entregarle la foto A ese que había Perdido la memoria Y aquí es donde mejoré la arma A nivel 3 La que hemos mejorado a nivel 3 Venga, 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 venga No te enrolles Vámonos Déjame salir La puta salida, ¿dónde está, tío? Mola un montón el puente, tío A mí me mola esto, este rollo me gusta Abrice Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Venga, vámonos. Fuimos a buscar el tercer chip. ¿Qué está aquí? ¿Y esto qué es? Eso no sé lo que es, pero como no lo hice, no lo toco. Ah, es la carrera. Es la carrera. Es la carrera. Es que no me gusta la carrera, tío. No me gusta, ¿no? Si me gustaran las carrera, jugaría los juegos de coche. Es la carrera. 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 que no queda ni en serio no 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 Y ahora le fui a entregar los chips al hombre ese. No sé dónde está ahora, vamos a buscarlo. Esto es la carrera. No sé por qué me sale ininterrogante, sí. Sí, ya lo sabemos que es la carrera. Aquí no sabía si darle los datos o no, porque la comandante me dice algo. Pero no sé, a mí me da mal rollo la comandante. Y más adelante veréis que sí, que también da mal rollo. No me fío mucho yo de esa mujer, aunque sea nuestra jefa. Pues le entrego los chips porque se los entregue en la partida. Vale, estupendo. ¿Y ahora qué hicimos? Pues ahora me encontré al niño ese, que dice su madre que se fue corriendo, que nos dice que lo rescatásemos. Pero no lo vamos a hacer. Pues yo les voy a decir lo que pasó. Lo encontré y es como la misión de esa de escoltar a los del desfile. Pero tenemos que proteger. Y salían enemigos no muy fuertes, pero sí fuertes. Y van directamente a por él y lo reventaban. O sea que es pérdida de tiempo. Lo que sí que hice para finalizar la misión es finalizarla tal como lo comencemos. Fuimos a por el maestro... A por el maestro Mutenrosi ese. ¿Qué le digo yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer eso para finalizar el capítulo. Fuimos y le vencimos, por supuesto. A ver, maestro, ¿dónde estás? Destino actual. No, eso lo hago en el capítulo anterior. ¿Ve? La riña familiar que está aquí. Pero no, vamos a ir a por el maestro. La verdad que... Mira, me viene hasta bien y todo que me haya pasado esto. Porque me va a salir el vídeo bastante más corto que el otro. Me duró dos horas y media, me parece. Esto se va a quedar bastante más corto. Mira al niño. ¿Ve al niño? Mira al niño. Empiezan a salir bichos y le empiezan a pegar. Pero no, paso, paso del niño. Lo veo por mi maestro. Mira el oso a manta de palos que le están dando. Mira. Toma, niñato. Por irte de tu casa. Madre mía. Te voy a matar porque no quiero que me estés tocando los huevos. Venga. Maestro. ¡Maestro! Hola. Padre servo. Un momentín. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad, mirad! ¡Si me descuido me cruje! ¡El cabrón! Que no ve lo que quita el mierda. Con muy poca salud, me parece. 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 ¡Me cago en tu puta madre, tío! No, pero... Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Que se ha quedado ahí y no... No sabía nada. ¡Nada! Me he pillado un puto punto. Me lo he cargado a la primera, ¿vale? Joder, qué rabia me da, tío. Quita, hombre. Pues si es que mira, si no me dejaba ni salir. Puto bidón este de mierda, tío. Joder, tío. Joder, tío. El puto depósito ese. Me cago en la madre que lo parió, tío. ¡Vamos! 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 Es muy difícil, lo que pasa es que tiene mucha vida, nos saca más de 20 niveles. No sé con qué nivel lo enfrenté en el otro vídeo, no me acuerdo. A lo mejor tenía yo nivel 19, también puede ser. No, 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 no. Joder, tío. Venga. Venga. Gracias por ver el video. 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 No le hemos quitado ni media vida. Ni media vida le hemos quitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, me ha dado, tío. No, 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 no. No, 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 no Venga, venga, que ya es nuestro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, que no se muere. Venga, hombre. Venga, venga, venga. No me acuerdo, que no me acuerdo si le entregué los ingredientes. Ahora tampoco lo tendréis. No me acuerdo. Vale, no lo tendréis. Vale, no lo tendréis. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo.